Tras la jornada electoral europea del domingo, hubo varias certezas. Por un lado, que la abstención más del 50% indica que a los ciudadanos españoles le pilla muy de lejos lo que pase en Europa. Y por otro lado, en cuanto a los resultados, la derecha ha ganado, con un importante aumento de los movimientos de ultraderecha. En clave de lectura nacional, con un empate técnico del bipartidismo, ha habido un claro perdedor que ha sido sumar. El partido de Yolanda Díaz ha cosechado un tremendo bacatazo en los comicios. Fue la quinta opción con otros tres europarlamentarios. Los mismos que logró se acabó la fiesta. Y uno más que Podemos, con un 4,65% de los votos. El fracaso fue tal que extrañó no ver la comparecencia de la líder del partido, algo que le afeó el periodista Vicente Vallés. Las palabras de Vallés fueron muy críticas, porque la vicepresidenta no diera la cara ayer. Y la pregunta es, ¿dónde está Yolanda Díaz en esta noche electoral? No es la primera noche electoral en la que no aparece Yolanda Díaz. Ya ha habido otras en las que tampoco ha estado. En las catalanas, si no recuerdo mal, no apareció en una semana. Y habría que hablar de Galicia, su tierra, donde el partido es extraparlamentario. Unas palabras que hoy han tenido respuesta por parte de la propia Yolanda Díaz. Díaz responde a las críticas de Vallés. Y es que la líder de Sumar ha sorprendido a todos este lunes, al anunciar su dimisión de todos los cargos del partido, tras los terribles resultados de las europeas. Yolanda ha salido en una comparecencia en streaming y sin preguntas. He decidido dejar mi cargo como coordinadora. Díaz ha continuado su explicación diciendo que Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Asimismo dice responder con esta decisión al mandato de las urnas de este domingo. Las últimas elecciones han servido de espejo a la ciudadanía. Es siempre nuestra responsabilidad. En este caso, mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Con esta decisión abro el camino que ha de ser colectivo tanto en el seno de Sumar como en el de las organizaciones que forman parte de la coalición. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en política. A pesar de que Díaz ha dimitido como líder de Sumar, lo curioso es que no lo ha hecho como vicepresidenta del gobierno de coalición. Habrá que ver cómo reacciona ahora Pedro Sánchez, ya que la muleta de Sumar empieza a ser un lastre. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.